Sigo adelante con la carrera de Luis Alberto Spinetta y su discografía Después de Invisible, Spinetta forma, digamos, algo que le llamaron Era como el nombre provisorio de algo que se llamaba Banda Spinetta Por la cual pasaron un montón de músicos que estaban con muchos elementos del jazz Yo creo que Spinetta en esa época había flasheado con la Mahavishnu La banda de John McLaughlin Y andaba por esos rumbo, por esos lugares tratando de hacer algo similar a eso Y bueno, entonces antes de hablar de la siguiente banda Que es Spinetta Jade Hay que mencionar que con este grupo que podríamos llamar Banda Spinetta Se lanza este disco Que se llama A 18 Minutos del Sol Este es un disco hermoso Y una de las canciones que trae Que era una canción de la época de Almendra Que iba a estar en la famosa ópera Se llama Canción para los días de la vida Que es una canción impresionante El resto, sacando esa canción Que es una canción solo con guitarra y voz El resto del disco es un disco de corte yacero Con temas instrumentales Acá en este disco toca Machi Que era el bajista de Invisible Toca Diego Rappoport Y por supuesto Luis Alberto Spinetta En la batería estaba Osvaldo López En este disco Bien, después de este disco Que se acreditó a banda Spinetta Pero también se podría pensar Que es un disco solista de Spinetta Y que acá arranca su carrera solista Él forma un nuevo grupo Que así como pasó con Pescado Rabioso Fue cambiando de integrantes O sea, la banda siempre se llamaba Spinetta Jade Pero la banda fue cambiando Tuvo muchos integrantes El primer disco que sacaron Fue este Que se llama Alma de Diamante Donde está la famosa canción Alma de Diamante Un tema clásico de Spinetta Pero después tiene muchos elementos del jazz Esta es la etapa más yacera de Spinetta Más yacera Acá en este disco toca Beto Satriani el bajo Diego Rappoport el piano Pomo toca la batería Juan del barrio Tocaba los teclados Y Spinetta en la guitarra y la voz Por supuesto, acá hay temas instrumentales Este es un disco que está fuertemente influenciado Por la obra de Castaneda Las enseñanzas de Don Juan Relatos de poder Todos esos libros De este autor El segundo disco que sacan Con Jade Es Este Los niños Que escriben en el cielo Acá toca Rappoport también los teclados Leo Sujatovich Entra en teclados Y después está pomo En la batería Acá hay temas hermosos Está buenísimo El tema más conocido es quizás no te busques Ya en el umbral La herida en París Fue un tema que el flaco tocó Hasta sus últimos días Me acuerdo al recital En Salón Blanco de la Casa Rosada Lo tocó Pero lo tocaba en vivo constantemente La herida en París Está sexo también acá El tema sexo Bueno También siempre Ellos arrancan con una onda muy yacera Y esa onda se va manteniendo Se va manteniendo El próximo disco Es un disco Que es ya más Más urbano Seguimos con Jade Este disco me lo regaló mi amiga Florencia Martinucci Así que le mando un saludo Una chelista Rosarina Bien Este disco es más Canción Acá es como que abandonan un poquito el jazz Un poquito nomás Un poquito Acá también está Leo Sujatovich Está Franov Y está Pomo Lorenzo En la batería Y por supuesto Luis Alberto Espineta Bajo Belgrano Bajo Belgrano Y el último disco De Espineta Jade Es este Que se llama Madre en años luz Acá está Franov Está Pomo Acá está el mono Fontana El mono El tecladista Mono Fontana Está Lito de Pumer Y están como invitados Pedro Aznar Que toca en el tema Ludmila Me acuerdo ahora Y Hugo Fatoruzo Que toca en una canción Que se llama Mula Alma Que es Ese tema es del mono Fontana Es una belleza Ese tema La verdad es una belleza Bueno Esos son Los cuatro discos De Espineta Jade Y después De esto Espineta arranca Su carrera solista Hasta llegar A los socios Del desierto Allá por el año 94 95 Bueno Nos vemos